Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre la misión, visión y objetivos de Indexa Capital. Esto es algo que han definido y que han querido compartir recientemente con su comunidad o con su base de clientes y aquellas personas que lo siguen, para intentar comentarles un poco cuál es su filosofía de empresa en general y lógicamente cuál es su objetivo. Bien, y creo que esto es muy importante y creo que es importante que haga un vídeo con vosotros porque todas las empresas tienen valores, tienen objetivos y tienen una misión, al menos casi todas lo tienen, esté definido con palabras o sea algo simplemente que una persona sabe o que podría llegar a explicarte llegado el caso y creo que es importante porque que Indexa Capital se haya tomado la molestia de ponerlo en palabras es importante. Pero es importante por un motivo más y es porque uno de esos objetivos hace que su misión, visión y valores no sea la típica tontería de circo de todas las empresas. Porque en este caso concreto me lo creo de Indexa Capital y cuando lleguemos a ello veremos cuál es ese punto y por qué. Si me veis mirando de lado es porque aquí tengo pues una pequeña chuleta de que son todos los puntos que os tengo que decir. Bien, ¿qué es lo que sucede? La misión de Indexa Capital es ayudar a sus clientes a cumplir sus objetivos financieros. ¿Vale? Hasta aquí todo normal. Todo normal para una persona, para una empresa dedicada al sector de la inversión que ese sea su objetivo. No es nada loco. Para ello les facilitamos el acceso a la mejor propuesta de inversión que conocemos que es una inversión diversificada y de bajo coste. También tiene sentido, pero cualquier empresa de inversión hasta aquí te va a decir lo mismo. En este sentido estoy de acuerdo, también es la mejor propuesta de inversión que yo conozco. Una inversión diversificada y de bajo coste. Si no sabes lo que es un fondo indexado, www.metanorte.org.inversiones y llegas tarde a este canal. Bien, dentro de su visión, ya no su misión, es ser el gestor independiente con más activos bajo gestión de España y tener un tamaño relevante, top 5, en aquellos mercados en los que estemos presentes, fuera de España. El indexado capital recordemos que empezó en España y ahora ya tiene una, ya no proyección, sino trayectoria internacional en el sentido de que ya se ha expandido a más países fuera de España y más de uno y hasta donde yo sé, aunque eso ya no estoy completamente seguro, más de dos. Pero bueno, y sigue en ello. Hace poco se expandió a Francia. Bien, aspiramos a ser la entidad líder a la que clientes particulares de Europa Occidental, ese es el objetivo en el que están ahora, acuden para realizar sus inversiones. Es muy ambicioso, pero sí que es verdad que aunque dicen que quieren ser el gestor independiente con más activos bajo gestión de España, ellos ya son la empresa, ¿vale? El robot, la empresa de robot advisors más grande de España por volumen gestionado y por número de clientes, si no recuerdo mal, ¿vale? De hecho, por mucho, por mucho, igual que era la empresa más rentable, bueno, la empresa no, la única empresa rentable dentro de los robot advisors, por mucho también, porque era la única. Entonces, esto me sorprende un poco que sea su objetivo, porque entiendo que ya no solamente se están centrando en ser el robot advisor más grande, sino, aunque sigan siendo un robot advisor, alcanzar el estatus de ser el gestor independiente con más activos bajo gestión de España. Me parece, no sé si me parece realista, pero bueno, la verdad es que la trayectoria que tienen es muy buena, entonces es interesante. Y que tengan, que sean en el top 5 de los mercados en los que están presentes, sí me parece más, bueno, si me dijera de robot advisors me parecería realista, si fuera también de gestores independientes, me parece que les queda bastante camino, pero bueno, es un buen objetivo. Para quien no sepa un poco la historia de Indexa Capital, yo los empecé a reconocer prácticamente cuando empezaron, porque me parecieron la mejor apuesta que había en España, y yo los llevaba usando prácticamente desde el principio, y a día de hoy son el robot advisor más grande de España, porque yo, aunque no puedo darte ningún consejo, tienes que hacer lo que consideres bajo tu criterio de responsabilidad, creo que tengo buen criterio para estas cosas, y si no, no haría estos vídeos. Y por otro lado, bueno, pues son también los que tienen comisiones más bajas y demás, bueno, discutible con MyInvestor, pero están, son una empresa titánica dentro de España, y el servicio que ofrecen es una locura. Pero bueno, vale, ¿cómo lo queremos conseguir? ¿Cómo queremos conseguir esa visión de ser los más grandes y de que los clientes cumplan sus objetivos financieros? Bien. Con varios puntos. El primero, el cliente es lo primero. Creemos que nuestro éxito a largo plazo como empresa se basa en el éxito de nuestros clientes. Somos un modelo SPB, siempre precios bajos, por lo que nuestro criterio va a primar la oferta sostenible sobre la oferta puntual. Ojo, ofrecemos a todos los clientes las mejores condiciones, aunque no lo hayan pedido, ¡ah, perfecto! Anda que no, se han cortado a la forma de describir esto. Son las mismas condiciones que ofrecemos a nuestros socios y equipo. Lógico. Lógico. Quiero pensar que no son tantas las empresas de España que esto último no lo cumplen y ofrecen mejores condiciones a sus socios y equipos. También es verdad que si eres banquero tienes otra serie de condiciones a la hora de pedir préstamos por formar parte del socio y equipo en la mayoría de bancos de España. Pero bueno, eso es otro tema. Tampoco hace falta hablar. Aunque me tengo ganas. Igual en otro vídeo. Bien. ¿Qué es lo importante de aquí realmente? El éxito a largo plazo se basa por el éxito de los clientes. Esto tiene todo el sentido del mundo cuando estamos hablando de una empresa que se dedica a la gestión de fondos indexados. Tú puedes ser una empresa de trading y si eres una empresa de trading pues si tus inversores fracasan es culpa de los inversores porque hacen trading mal. En fondos indexados es culpa del mercado porque aunque la rentabilidad a largo plazo siempre suele ser positiva. Bueno, históricamente siempre ha sido positiva. Pero ya no es lo mismo porque en general aunque la rentabilidad es ligeramente diferente por tema de comisiones, diversificación de porfolios y demás entre distintas carteras de robovisors de fondos indexados y distintas carteras en general de fondos indexados sí que es cierto que la rentabilidad suele oscilar dentro del mismo porcentaje de abonos optimos con una cartera más o menos igual de diversificada en torno a una rentabilidad aproximadamente similar. Entonces, que su éxito se base por el éxito de los clientes tiene sentido porque se tiene que basar por la rentabilidad de los clientes. Es el único baremo por el que sus clientes tienen éxito o fracasan. La rentabilidad. Supongo que es esto aunque no lo hayan dicho porque no sé qué otro baremo de éxito podrían llegar a tener. Insisto, tiene sentido. Y para ello pues si dicen somos un modelo SPB siempre precios bajos tiene sentido porque la forma principal hilando con lo que decía anteriormente de competir con otros robovisors y con carteras de fondos indexados gestionados personalmente es precisamente con unas comisiones más bajas. Comisiones de gestoría más bajas comisiones de indexa más bajas y comisiones de fondos más bajas lo cual muchos de los inversores particulares tienden a olvidarse y es que si tú por el tamaño que tú tienes como empresa tienes acceso a fondos con categoría institucional y por lo tanto la comisión de esos fondos es más baja que en la que puede invertir un particular por su propia cuenta pues que tiene comisiones mayores pues lógicamente esto influye en la rentabilidad. Entonces hasta aquí todo correcto que ofrezcan las mismas condiciones a todo mismo todo correcto creo que esto no es una política muy necesaria en las empresas en general y quiero pensar que hay muchas empresas así pero bueno lógicamente es positivo que lo tengan y punto número 2 creamos valor para nuestros accionistas este punto me da bastante igual la verdad queremos proporcionar a nuestros accionistas una rentabilidad adecuada al riesgo que asumen yo entiendo que esto quiere decir básicamente que los dueños de la empresa y la gente que tiene participación en la empresa de Indexa Capital pues que tienen una buena rentabilidad para el riesgo que asumen y tiene sentido que digan esto en realidad porque lógicamente el objetivo de Indexa Capital es invertir a través de fondos indexados diciendo que básicamente invertir en todas las empresas o en una gran cantidad de empresas con una buena diversificación a nivel global tiene un riesgo menor que invertir en una empresa particular hasta aquí todo tiene sentido tercer punto buscamos la mejora continua continuamos el status quo nos preguntamos si revisamos los procedimientos establecidos buscando mejorar cada día la oferta y dar un mejor servicio creemos que la mejor forma de mejorar un servicio se basa en priorizar la automatización sobre las operaciones manuales el primer párrafo me da bastante igual porque es lo típico pero el segundo párrafo me parece clave Indexa Capital tiene en buena parte las comisiones que tiene porque buena parte de sus procesos como empresa están automatizados porque son unos frikis de la automatización y eso es un punto positivo del que la banca tradicional ya podría aprender bastante 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 la verdad lo cual también de nuevo se traduce en comisiones punto número 4 y este es el punto que comentaba al principio del vídeo somos honestos decimos la verdad porque nuestra reputación la confianza de nuestros clientes equipo y accionista son nuestro principal activo somos cercanos escuchamos respetamos ayudamos a aprender y procuramos ser claros en nuestras comunicaciones explicando el porqué de nuestras decisiones siempre que sea posible priorizamos la toma de decisiones basada en datos antes que basada en opiniones este punto puede parecer típico pero no lo es no lo es y no lo es por los siguientes motivos y me hace bastante ilusión estoy leyendo bastante de esto a ciegas y te estoy dando mi opinión al vuelo pero me encanta necesitaba hacer un vídeo así decimos la verdad vale sí la reputación confianza de los clientes depende de ello esto es cierto por un motivo muy simple index capital es un robo advisor y el principal la principal forma de crecimiento del robo advisor es el boca a boca vale el que un cliente le diga a otro cliente oye estoy invirtiendo aquí y tal es así como yo empecé a recomendar index a capital de hecho en su momento y lo hacía por amor al arte porque me parecía una locura fue el primer robo advisor en entrar en España creo y si no lo fue al menos fue el primero en tener una cartera de clientes relativamente aceptable pero creo que fue el primero y es que son ya muchos años y han pasado muchas cosas pero bueno y lógicamente pues su reputación depende de su rentabilidad del servicio que ofrecen y de la transparencia que tienen uno los dos puntos fuertes de index a capital en mi opinión cuando entró al mercado fueron primero aquí puedes invertir en fondos indexados tienes el portfolio hecho tienes unas comisiones bajas la rentabilidad histórica es esta yo de bueno eso ahora entraremos esa es otra de index a capital que me tienen un poquito pero bueno y en general estas son básicamente las condiciones que ofrecemos esta es la expectativa de rentabilidad que ofrecemos según los datos históricos esto es lo que hacemos esta es la cartera este es el desglose de las comisiones no como cuando vas a un banco y te dicen ¿quieres una cartera de fondos indexados? y dices sí ¿cuáles son las comisiones? en torno a un 2% y tú ¿en torno a? no dime lo que es me dice bueno la comisión de los fondos son 0,4 pero ¿pero cuáles son las comisiones? en torno a un 2% ¿por qué? y no te las desglosan y luego te las cuelan por la espalda y aquí te lo pone los tres puntos bien claro lo que es cada porcentaje por qué la cartera cómo está diversificada exactamente no como en el banco que vas a invertir e inviertes ahí y no sabes ni lo que estás invirtiendo muy bueno y sí que es verdad y esto es un esto es un bueno indexa tiene dos problemas en este sentido el primero es que indexa ya estoy comentando en vídeos anteriores siempre pone una rentabilidad esperada menor de la rentabilidad histórica a mí esto me molesta pero entiendo que lo hacen por un motivo muy simple si la rentabilidad que ofrece indexa capital en la práctica es mayor que la rentabilidad histórica que te decías que ibas a sacar pues estás más contento que si la rentabilidad es 0,1 menos y de nuevo todo lo contrario que lo que hace un banco ¿vale? muy muy bien y por eso digo que parece obvio pero no lo es esto bien somos cercanos son muy cercanos lo cual parece una locura para el tamaño que tienen ahora mismo pero entiendo que si nacieron así tiene sentido que la cultura de su empresa siga siendo así aunque en el tamaño que ya tienen hoy en día y sí que es verdad que escuchan bastante sí que es verdad que escuchan bastante porque yo yo he hablado con varias empresas y cuando he hablado con indexa capital que he hablado con ellos un par de veces con los CEOs me pareció una locura la cercanía de los CEOs y como de verdad parecía que te escuchaban activamente mientras que yo he hablado con el CEO de otro roboadvisor y estaba el CEO de otro roboadvisor un poco así ¿sabes? increíble increíble y siempre que es posible toma la toma de decisión basada en datos antes que opiniones esto lo vas a ver todo el rato por su su blog y sus entradas si lo lees y me parece genial porque de nuevo tú vas a un banco y tú quieres invertir y tienes una inversión en las empresas que tienen inversiones ellos las empresas que tienen afiliación con ellas las empresas que ellos creen subjetivamente que van a ir bien el Index Capital es lo que a mí me gusta datos por datos por el placer de los datos no por la lógica aplastante de los datos sobre las opiniones y por el hecho de que ya lo hemos dicho cuando una persona intenta invertir en base a su opinión y no en base a datos suele tener una rentabilidad histórica menor que cuando invierte simplemente de forma estadística como un robot siguiendo un criterio lógico basado en el tamaño y la capitalización de las empresas en su sector en su país en su economía etcétera etcétera y lo último de aquí controvertido eso sí nuestras comunicaciones procuramos ser claros en nuestras comunicaciones explicando el porqué de nuestras decisiones esto les ha llevado a Index Capital en muchas ocasiones a en mi opinión decir demasiado si tú te vas a las reviews de Truth Pilot y a las reviews de Google de Index Capital son abrumadoramente buenas ¿vale? y la mayoría de la gente tiene una opinión abrumadoramente buena de Index Capital pero aunque yo no lo he visto por ningún lado estoy seguro que cuando tú lees una entrada del blog en algún momento pues yo qué sé si a lo mejor lees 5 entradas en una de ellas hay algo que te va a chirriar y seguramente sea porque tu criterio tu decisión está mal ¿vale? pero a mí me ha pasado leyendo entradas del blog de Index Capital que digo te explico el porqué de la decisión y yo hago ¿sabes? hay algunas en las que por ejemplo yo digo sí yo estoy de acuerdo por ejemplo ellos dicen Estados Unidos es el 55% de la economía global pero es demasiado entonces nosotros tenemos un 35% en la cartera o al menos eso es lo que decían hace muchos años cuando yo empecé a invertir y dije estoy de acuerdo esto es algo que se hace en el mundo de los fondos indexados ¿vale? y hay gente que lo hace y gente que no ¿vale? y bien cosas y te juro de verdad que no me acuerdo sí, sí ya me acuerdo el problema principal que yo tengo con ellos es el tema de la rentabilidad que cada vez que veo que cada vez en cada segundo artículo que publican siguen hablando de la rentabilidad y cómo y por qué tienen una rentabilidad esperada baja me molestan un mogollón porque siempre están buscando cuatro triquiñuelas para decir por qué tienen una rentabilidad más baja que tiene sentido lo puedo entender por qué lo dicen pero por otro lado es como no hace falta ser tan conservadores a la hora de hablar cuando dais vuestra opinión de las cosas yo entiendo que pensáis así porque es el objetivo de la empresa y porque es la visión de la empresa porque así tenéis la composición del porfolio compuesta tiene sentido pero yo que vengo de la comunidad FIRE de Estados Unidos Financial Independence Retirement Early me chirría mucho porque la comunidad FIRE es muy la rentabilidad histórica es esta y me da exactamente igual todo lo demás la rentabilidad histórica es la rentabilidad histórica y ha funcionado toda la historia como un piñón por eso la rentabilidad histórica y la rentabilidad esperable es la rentabilidad histórica yo soy de esa opinión Index Capital no es de esa opinión es de la opinión de que la rentabilidad futura llevan ya 7 años diciendo que es más baja que la rentabilidad esperada y ha sido más alta entonces no quiero decirlo así pero Index Capital tengo yo razón ¿vale? no hace falta que seáis tan conservadores con vuestra rentabilidad prospectada pero bueno ya estaría y quinto lo nuestro es el largo plazo en nuestras decisiones valoramos sobre todo el impacto a largo plazo puedes encontrar nuestros valores publicados en nuestra página de grupo fantástico esto ya si eso lo hacemos otro día ¿vale? si aún porque son ya 20 minutos de vídeo me cago si no estás aún nosotros no dudes si eres cliente bien vale bien nuestra decisión está a largo plazo a ver sí sí y no sí porque la filosofía de inversión de los fondos indexados es invertir a largo plazo es el objetivo principal de los fondos indexados pero sí que es verdad que si tú inviertes en una cartera con muchos bonos y pocas acciones puedes invertir a medio plazo y habrá incluso quien te diga que es gorto pero bueno yo llevo desde 2016 que fundé este canal hablando de que hay que invertir a largo plazo es uno de los motos de mi canal invertir es a largo plazo es para toda la vida y tu objetivo es tener ¿sabes? la inversión siempre entonces pues claro si no estuviera dentro de sus valores sería muy raro porque es que fondos indexados e invertir a largo plazo como filosofía de inversión va de la mano llevamos 20 minutos y a ese caso otro día analizamos otra cosa pero bueno esto es indexa capital tenía muchas ganas de haceros un vídeo simplemente dándoos mi opinión así sin filtro ¿vale? de lo que pienso tengo muchos más vídeos hablando de indexa capital en mi canal intentaré dejarlos en la descripción y por supuesto tenéis mucha más información en www.metanorte.org barra inversiones eso es todo por este vídeo nos vemos en el próximo un saludo y hasta luego chao un saludo y hasta luego un saludo y hasta luego